Estamos aquí que todos los años invito a toda mi familia a comer a perdiz y hoy estoy guisándola acompañado con mi mujer y todos los años pues nada, mira aquí tenemos el fuego de Guimanoro Mi cuñada, mi familia, como todos los años y estas son perdices que yo tiro en la temporada del mes de enero, mes de febrero que es cuando yo voy de cacería y así llevo toda mi vida y esto tiene cereza, un poquito de laurel, un poquito de vino, mucha cebolla, nuez noscada y un vinito de aquí de ciclana y nada, decirle a ustedes que vamos a pasar el día hoy aquí y nada, estamos felices comiendo perdices nada, hasta luego Lucas, hasta otro día ¡Gracias! ¡Gracias!